Saludos y bienvenidos a vuestro canal. En el vídeo anterior vimos qué son los intervalos y qué tipos existen. Insistí en que son la base fundamental para comprender la formación de las escalas y de los acordes. Si no lo has visto, pincha aquí. Como estaba quedando un vídeo muy largo, decidí dividirlo en dos partes. En la primera nos centramos en la parte más teórica y en esta segunda parte lo que veremos es su funcionalidad y las enormes ventajas que obtendremos si somos capaces de visualizarlos en el mástil. ¿Quieres ser capaz de tocar cualquier escala o cualquier acorde imaginable, aunque 10 segundos antes no supieras ni que existía? Pues hoy daremos el primer paso hacia ese objetivo. Yo soy Carlos García y esto es Climbing Guitar. ¡Acompáñame! Una vez sabemos los nombres de los intervalos que existen, podemos subdividirlos en varias especies. No profundizaremos aquí en todas estas subdivisiones salvo en las que se centran en su consonancia o disonancia. Es muy importante no confundir disonancia con suena mal y consonancia con suena bien. El término consonancia en música se refiere a la poca o nula necesidad de movimiento o resolución de un sonido en concreto. Por otro lado, la disonancia lo que quiere decir es la necesidad de resolver hacia una consonancia. Es decir, una disonancia equivale a tensión. Una obra musical, tema o canción debe intercalar consonancias y disonancias de una forma equilibrada para que nos suene interesante. Un exceso de reposo nos aburrirá increíblemente haciendo que desconectemos. Pues yo he creado un himno al que le llamo Madre Tierra, Padre Sol. Hace así. ¡Gracias! 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 Bueno, a mí me falta alguna cosa. Yo creo que tendríamos que darle alguna vuelta más. Y cuando hay demasiada sorpresa lo que espera ya es una relajación. Cuando esto no está equilibrado, desconectamos. Está chulo, ¿eh? Está muy chulo. Igual te cuesta entenderlo porque los que tocamos Fusion usamos muchas tensiones. Espera, vamos a hacer una cosa. Si en 10 segundos no te has ido, te voy a enseñar lo que es tensión de verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Es como todo en la vida. Debemos encontrar el equilibrio. Se consideran intervalos consonantes a las terceras de ser mayores o menores y a las sextas de ser mayores o menores. Lo cual tiene su lógica, puesto que, como ya vimos en el vídeo anterior, la inversión de una tercera es una sexta y la inversión de una sexta es una tercera. La inversión de la tercera mayor es una sexta menor y la inversión de una tercera menor es una sexta mayor. También se consideran consonantes los intervalos de cuarta, cuarta justa, quinta justa y do clava justa. Por otro lado, los intervalos de segunda y séptima, ya sean mayores o menores, se consideran disonantes. Por ejemplo, una segunda menor sería este sonido, una segunda mayor, una séptima menor, una séptima mayor y también se consideran disonantes los intervalos de cuarta aumentada o quinta disminuida y quinta aumentada. Vale, llegamos por fin al punto interesante, que es cómo ubicar estos intervalos, cómo visualizarlos en el mástil. Pues lo que haremos será trazar una línea imaginaria vertical en cualquier punto en el que decíamos que está la fundamental. Si tomamos el traste 5, que es la nota A, pero que ahora mismo nos da igual su nombre, a esto le llamamos fundamental y trazamos esta línea vertical. Esta línea nos dividirá el mástil en derecha e izquierda. Si a partir de la fundamental tomamos, por ejemplo, 5 trastes, que ya tenemos suficiente, hacia la derecha, iremos obteniendo los siguientes intervalos. Fundamental, segunda menor, segunda mayor, segunda aumentada o tercera menor, tercera mayor, aquí tendremos la cuarta justa, cuarta aumentada o quinta disminuida, quinta justa, quinta aumentada o sexta menor, sexta mayor, séptima menor, séptima mayor, octava. Aquí tendríamos la novena menor, novena menor, novena menor, novena aumentada o tercera menor, tercera mayor, onceava, onceava aumentada o quinta disminuida, quinta justa. Aquí volvemos a tener la quinta justa, aquí quinta aumentada o trece menor, aquí tendríamos la terciava mayor, aquí tendríamos la séptima menor, séptima mayor, aquí ya tenemos igual que en la sexta cuarta. Octava, novena menor, novena mayor, novena aumentada o tercera menor, y tercera mayor. Si ahora partimos de la línea vertical pero hacia la izquierda, los intervalos que tendremos a partir de esta fundamental serán fundamental, segunda menor, segunda mayor, segunda aumentada o tercera menor, tercera mayor, cuarta justa. Aquí tendríamos la cuarta aumentada o quinta disminuida, quinta justa, quinta aumentada o sexta menor, sexta mayor, séptima menor, séptima mayor, octava. Aquí seguiremos con la novena menor, novena menor, novena aumentada o tercera menor, aquí repetimos la tercera menor, tercera mayor, onceava, onceava aumentada o quinta disminuida, quinta justa. Aquí tendremos la quinta aumentada o sexta menor, en este caso sería la terciava menor, terciava mayor, séptima menor, séptima mayor y por ejemplo la octava otra vez. Vale, ahora si colocamos la fundamental en la quinta cuerda en la sexta y nos centramos en la parte derecha de la guitarra, veremos que en relación a esta fundamental, en la sexta cuerda tenemos la quinta justa, quinta aumentada o sexta menor, sexta mayor, séptima menor, séptima mayor. Aquí tenemos la fundamental, segunda menor, segunda mayor, segunda aumentada o tercera menor, tercera mayor. Bajamos de cuerda, tenemos la cuarta justa, cuarta aumentada o quinta disminuida, quinta justa, quinta aumentada o sexta menor, sexta mayor. Aquí en la tercera tenemos la séptima menor, séptima mayor, octava. A partir de aquí, novena menor, novena mayor, aquí en la segunda cuerda tendremos novena mayor, novena aumentada o tercera menor, tercera mayor, onceava, onceava aumentada o quinta disminuida, quinta. Y en la primera, pues volveremos a tener la quinta justa, quinta aumentada o sexta menor, en este caso sería treceava menor, treceava mayor, séptima menor y séptima mayor. Vale, ahora visualizaremos hacia la izquierda esta línea imaginaria con la fundamental en la quinta cuerda. Tenemos la fundamental si tiramos hacia atrás en la misma quinta cuerda, tenemos la séptima mayor, séptima menor, sexta, sexta menor, quinta. Aquí volvemos a tener la quinta, aquí tenemos la quinta disminuida, cuarta aumentada, cuarta justa, tercera mayor, tercera menor, segunda. Ahora, partiendo desde aquí, vamos a ir hacia más agudo. Tenemos fundamental, segunda menor, segunda mayor, segunda aumentada o tercera menor, tercera mayor, cuarta justa. Cuarta aumentada o quinta disminuida, quinta justa, quinta aumentada o sexta menor, sexta mayor, séptima menor. Aquí volvemos a tener la séptima menor. Aquí tenemos la séptima mayor, aquí tenemos la octava, aquí ya tenemos la novena menor, novena mayor. Aquí tenemos la tercera menor o novena aumentada, tercera mayor, cuarta justa o onceava en este caso, onceava aumentada o quinta disminuida y quinta justa. Vale, pues con esto ya hemos cubierto diez trastes, que no es poca cosa, en los cuales podemos visualizar los intervalos a partir de una nota que esté en sexta cuerda o una nota que esté en quinta cuerda. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un mapa, es lo que hablábamos en el otro vídeo sobre tener Google Maps. De hecho, si sabemos que una escala mayor se forma solo con intervalos mayores y justos, la escala jónica sería fundamental, segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima mayor y octava justa. Simplemente sabiendo esto, aunque no sepamos ninguna digitación, podríamos pensar si tomamos de la línea vertical hacia la derecha. Ahora, tomamos estos intervalos. A esto lo llamamos fundamental, para hacer la escala mayor haríamos fundamental, segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima mayor, octava. Aquí volvemos a tener la segunda mayor. Aquí tendríamos la tercera mayor, aquí tendríamos la tercera mayor, aquí tendríamos la cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima mayor y aquí tendríamos la octava. De esta forma podemos crear nosotros mismos nuestras propias digitaciones. En este caso, pues lo hemos hecho a partir de la fundamental en sexta cuerda hacia la derecha al mástil. Sigamos, y miremoslo ahora desde la parte izquierda de esta línea imaginaria. Si tomamos aquí la fundamental, el intervalo de segunda mayor, para hacer la escala mayor, lo tenemos aquí. Hemos quedado que el de tercera mayor está aquí. El de cuarta justa está aquí. El de quinta justa está aquí. El de sexta mayor está aquí. El de séptima mayor lo tenemos aquí. Y la octava la tenemos aquí. Si seguimos colocando estos intervalos mayores y justos, tendremos hasta las dos octavas que necesitamos. Así veis que simplemente sabiendo la fórmula de construcción de una escala, la podemos digitar como queramos. Lo hemos hecho hacia la derecha y hacia la izquierda, pero también podríamos hacerlo usando intervalos de los dos lados de esta línea. Fundamental, segunda mayor, tercera mayor, ahora estamos hacia la izquierda. Cuarta justa, quinta, estamos a la derecha. Sexta, estamos a la izquierda. Ya tenemos tres digitaciones distintas para una misma escala. Simplemente viendo dónde están los intervalos. En este caso hemos usado la escala mayor, pero si hubiéramos decidido usar la escala mixolidia, bemol 9, bemol 13, también podríamos haberlo hecho, partiendo de aquí, por ejemplo, desde do mismo. Ahora, quinta cuerda. Si esto es fundamental, bemol 9 equivale a segunda menor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor, que es la bemol 13, séptima menor, que es la que corresponde a la mixolidia, y de octava. Lo podríamos hacer en cualquier digitación, yendo hacia adelante, hacia atrás, o usando las dos mitades, como es lo que he hecho ahora. Siguiente paso, los acordes. Pongamos, por ejemplo, algo fácil, queremos hacer un acorde triada con fundamental en sexta cuerda. Y sabemos que los acordes triada mayor se forman con la fundamental, la tercera mayor, y la quinta justa. Si tomamos aquí la fundamental, y tiramos hacia la derecha de esta línea imaginaria, aquí tenemos una quinta justa, aquí tenemos una octava, aquí tenemos una tercera mayor, aquí una quinta justa, y aquí tenemos la octava otra vez. Pues esto sería un la mayor, porque la fundamental es la. Supongo que os sonará esta posición. Si ahora queremos estructurar un acorde mayor a partir de la interválica que hay en la parte izquierda de esta línea imaginaria, tendríamos la fundamental, aquí tenemos la tercera mayor, aquí tenemos la quinta justa. Aquí volvemos a tener la fundamental, aquí tenemos una tercera mayor, y aquí nos faltaría, por ejemplo, poner otra vez la fundamental o la octava. Este acorde, si os fijáis, es el acorde de la posición de sol mayor, típica, abierta. Vale. A partir de cualquier fórmula podremos obtener cualquier acorde. Ahora hemos hecho uno sencillito, pero imaginemos que queremos pues un la siete trece bemol nueve. Pues aquí tendríamos la fundamental, aquí tenemos una séptima menor, aquí tenemos la tercera mayor, aquí tenemos la trece, y la bemol nueve la tenemos aquí, con lo cual podríamos hacer algo así. De esta forma podéis ver que es tan sencillo como saber la fórmula con la que se construyen las escalas y los acordes, y visualizándolos aquí podréis inventar cualquier posición. Evidentemente está todo inventado, pero podréis crear vuestras propias posiciones y no tendréis que ir memorizando sin ton ni son. De hecho, incluso si alguien os enseña una posición, seréis capaces de interpretar. Pues esto es la fundamental, la tercera mayor, la tercera menor, la novena aumentada, por ejemplo. Pues esto sería un re siete sostenido nueve. De esta forma es mucho más fácil entender y memorizar todos los acordes que luego vendrán como tensiones, o los acordes invertidos, o los poli acordes, facilitará muchísimo todo, todo el estudio. Pues bien, ahora lo que queda es practicar, practicar, y practicar, y practicar también. Si os ha gustado este vídeo y os ha aportado algo de valor, suscribíos y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba nuevos vídeos. Si además queréis darme un like y compartir con alguien a quien creáis que le pueda interesar, os estaré muy agradecido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!